¿Estás listo? Estamos subiendo unas sillas aquí Vamos a ir a hacer un delivery La Lips y la Dulce Están dándole duro Dulce Miren estas niñas como trabajan Ellas así trabajan bien Vamos a ir a hacer un delivery ¿Cuántas cajas Andy? 10 10 cajas 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 11 cajas 12 cajas este corre mano como que lo están llamando Rale ¿qué pasó? este solo vio a las chavas mira Iván y salió corriendo voy a dejar 10 cajitas de sillas hacer un delivery de un cliente elgranbrinca.com puede visitarnos entendemos presentamos puede seguirnos en todas las redes sociales facebook youtube instagram, twitter comunicarse con nosotros por whatsapp pues ya vamos para allá adiós aquí está la beba hola hola con cola hola con cola me va a acompañar así es para ir a hacer el delivery mis lentes que me regalaron tus lentes que te regalaron mis hijos y mi marido tu marido como se enciende el aire aquí tenemos que ir a pasar como se enciende el aire aquí vamos a ir a pasar vamos a ir a pasar como se enciende el aire aquí vamos a ir a pasar vamos a ir a pasar que guapa se ve señorita mire nomas de esa niña de esa niña ya listo mire? Los cuatro vamos a ir a hacer el delivery Hombre de Dios ¿Por dónde quedamos ya? ¿Siete cinco? Sí ¿Saldrá bien Aralo por el 101 o aquí por el 17? Pues aquí vamos ya de caminando Y aquí vamos a subir el freeway en 17 Y aquí ya nos incorporamos en nuestro rascos Efectivo Freeway Es difícil Los paisanos ¿Hay tráfico? Mira al otro lado Esto va a ser lo mismo Espérate Esta bolsa ya Será que se va a hacer para la derecha Esto se va a hacer para la izquierda Ahí Aquí va Yo le saco la vuelta a las bolsas Porque se ponen y se pegan en los escapes Y se hacen tris en los escapes Está bien De lo de cambiar el rumbo Ok Y aquí vamos En nuestro respectivo El rumbo El rumbo El rumbo El carrito El carrito Jajajaja Jajajaja Mira Aquí vamos a ganar bien para Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Calipas Los Ángeles Calipas Los Ángeles Calipas Las manos adelantan Bajalas Y aquí ya vamos Vamos haciendo la pared Vamos a bajar en la siguiente salida En la ventana 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 Vemos Batalas El ahí El ahí Están Los estos los estouidos Acaben son mas... bravos bravos no lo andan viendo a ver como flavan la gente bueno pues aquí se puso verde la flecha nuestro respectivo semáforo las flechas ay que rico el sol hace falta el sol por ejemplo se sabe como salaba el tren seria eso osea hoy día domingo que fecha 18 21 ay yo pensando que era 18 miren el sol que calidad se mira esta catibus la 27 y la 27 la 27 estaba fluyendo aunque hay tráfico y aquí vamos pasando la vía del tren y aquí vamos pasando increíble pero aquí los trenes todavía existen muchachos aquí pasa el tren están sus señalamientos todavía activos la línea viva viva y ahora vamos pasando por un suadmig un mercado abierto una pulga un sirianguis un cine? que tambien es un cine un autocinema este suadmig este suadmig se llama las pantallas o le dicen las pantallas o le dicen las pantallas ahí están las pantallas es ahorita con lo del coronavirus no esta funcionando si ahi que si ahi están las pantallas no? si 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 pantallas 8 gigantescas y vamos a pasar y vamos a pasar por aquí donde esta el avión no? quitaron el avión? no este aqui frente al parque donde estaba el avión esta mas alla a esta a esta a esta aqui en izquierda es un parque te llegan muchos gansos y la gente va y le da de comer y donde esta el avión? ahi esta ahi esta el avión el avión del parque el parque del avión es el avión es el avión de guerra el avión de guerra el avión de guerra pero sera de metal o sera de cemento? sera de tuchte? sera de casaca? no tiene libros bajos de los carros de lao ya se puede ver de los semáforos y se ve y luego de mi comunidad vamos a ver esta vamos a hacer el delito vamos a hacer el delito y donde esta que esta vamos a hacer esta ahi esta ahi esta voy a ok 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 10 cajas 10 cajas cada caja tiene 10 cajas 10 cajas 1 lo más 6 la 2 1 1 2 2 2 ahí esta pagando la planta y esta recibiendo operativo y así es el proceso de las entregas de productos para fiestas ahí está ya a recibir su producto ya cerraron la puerta y aquí vienen mas muchachones y aquí ya vamos de regreso vamos a hacer un stop bien marcado porque aquí en Estados Unidos si tiene que marcar uno de los altos bien marcados tiene que parar en Guatemala hemos visto unos videos que dicen muchas veces el alto de la esquina se lo avientan los chaplines no obedecen no para no obedecen yo recuerdo una vez que llevaba unos turistas del aeropuerto de Santa Helena a Flores y voy en la calle de la de de como se llama en la orilla del lago como se iba no se como esta el rollo ahorita dicen que ya cambio yo pero iba yo por toda la orilla del lago y al llegar a la a la entrada del puente hacia una derecha pero allí al agarrar la 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 calle que lleva a Flores había un stop a mano derecha pero pues yo allá jamás en la vida había hecho un stop en un stop en un stop en un alto en un alto y solo mire que no venía carro porque así se hace pues uno mira que no viene carro y vámonos y volteo era así a la izquierda de que no venía carro y ron me metió al puente por poco me penqué el turista yo era bien bien chavito bien patojo bien patojo y pues el hombre era un hombre adulto no se si era un policía vacacionando muchacho pero por poco me tocó rea fíjense muchacho empezó a gritar de que que no se que no se cuanto por que no te paraste en ese alto tenias que ser un stop tenias que parar pero le doy el pico mano y el otro pues me explicó de que aquí en Estados Unidos pues el otro había calmado ah lo calmó creo que era la mujer no me acuerdo pero pues eran dos ella me explicó de que la ah no la señora fue la que brincó la doña de ahorita la mujer del hombre fue la que brincó la señora creo que andaba toda histérica y hizo un drama que por poco me camorreaba la doña mano y al hombre me explicó es que lo que pasa que en Estados Unidos se marcan bien los saltos ya tienen que hacer bien el stop pero aquí yo ya me di cuenta desde la capital cuando bajamos en el avión que pues no se hace no es que no se respete sino que es por cuestión de cultura de educación porque digo esto no estoy diciendo esto de que porque no tenemos una buena o no tienen una buena cultura para los chapines sino que el detalle está de que si una persona hace un alto allá por ejemplo la tradición la cultura y eso no lo mide de que no le hice alto ahí a la en la bachos por poco menos y aquí vamos a ver las pantallas son ocho pantallas si se ve este vamos a vamos a ver vamos a hacer un suave es un sistema convertido en suave o sea en el dia suave usted a la mala ahora es un suave las películas y a la noche mira películas se avientan sus peliculotas y aquí vamos nuevamente ya como vamos de regreso gracias a Dios vamos a llegar a la linea del train nuevamente y se puso roll no se más aquí tal vez puedes enfocar bien la linea a tu derecha es una linea activa solo que este no es un tren de pasaje este no es un tren de pasaje este es un tren de carga solo por carga solo por carga este es un tren de pasaje como han dicho pararse en la linea no se ve 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 No se me va a caer el teléfono Ah, por Dios Pues miren, como pueden ver aquí hay un montón de tráfico que se llevó hoy el domingo ¿Qué venden ahí, mira? Mira, tiene una vendida ahí que vendrán ¿Pupusas? ¿Está haciendo pupusas a la doña? Se ve que está torteando A todos lados vieron ahí, está lleno de gente No, no, ¿cuántas por los questionamentos? Yo digo que no Mira, mira, Scroll, pero no Miren, mira, mira Mira, mira, qué calor Tienen que tráficar, mira No pues no hay tan confinamiento, ya se sigue bloqueando con estreno, no pues no hay tan confinamiento mucha gente anda como que no pasa nada, o serán ya viejitos vacunados, pero la gente quiere estar vacunada, puede ser. Pues aquí vamos pasando por la 27 avenida, sobre la venta de Pombo, estamos ya agarrando el carril para subirnos al Freeway 17 Sur. Este es el Freeway. Este es el Freeway. Este Freeway también lleva a Tuxon. Está roto. Tuxon es como un día de la venta de México. Tuxon es como un chileno atardecer mucha ventanidad. Allá se ven las montañas, allá por las montañas es donde vivimos nosotros. Montañas Sur. Y ahora vamos a este carril que es el Carpool. En este Carpool solo pueden subir carros, ah bueno, aquí si va, como si también es igual, vean y de dos a más. Sí. Pero sabe lo mismo, es libre. Creo que vamos dos, dos a más. Si en este carril, eh, de curas abiertas a que se sube con un carro que va solo el super manejando, porque no puede ir solo el pasajero. Yo creo que sí. Seguro un chiquetote. Un chiquetote de más de 400 bolas. Un chiquetote de Interfine de cuantos va a ser. Ajá. Este no es... No, si dice que termina ya. Este, si aquí termina. Empezaba ya, atrás. Así que sí, aquí termina. Es la línea blanca continua. La continua es blanca. 500 nomás de la mano. Y allá adelante está toda la maraña de Free Face. Nos lleva unos a Tuxo, unos a los Ángeles. A diferentes lugares. Ahí adelante está. Aquí están todas las convergencias, todas las yunctions, todas las subiones. De diferentes freeways. El freeway A10 East es el Centro Fin y el 1 de Sanctrin, el 1 de Sanctrin, el 1 de Sanctrin. Y el 1 de Sanctrin es el 1 de Sanctrin. Está abriendo. Grandes configuraciones. A todos. Un montón de puertas. Está abriendo. Están pasando abajo. Están pasando abajo de esos puertas, mornos. Ha sido bonita nuestra ciudad en Phoenix. A veces, ¿en fin, Muita? Bien limpia, las calles bien limpias. Así es. Si porque cuando uno va a califar con un machinero, uno va a califar tanto lleno de basura. No es crítica destructiva a la disminución. La dimensión es destructiva. Aquí están las piezas. Todo el lugar. En California me encuentro. Y allá, ¿cuándo se mira el downtown del Finiq? ¿Cuántos cargos hay allá allá? Tal vez unos 2.000 o 3.000. No hay edificios tan altos. Bueno, aquí no se ven altos, pero allá sí se ven altos. Ah, sí. ¡No se ven altos, pero aquí estuvimos. ¡Muchas gracias! Este es el río Salao. Y aquí, gracias a Dios, ya estamos llegando a la casita. Mira, los gatos. Por si alguien quiera gatos, me avisa. De a montón. Por docenas. Porque aquí los gatos no los queremos ni pintura. Son bonitos, pero no nos gustan tenerlos. No son bonitos, son peos. Bueno. ¿Así te creen? No. 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 No puedo armar para esta mejor. No. 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 Gracias por ver nuestros videos. Haganle like. Compartan. Yo les bendiga. Hasta la próxima. Yo les bendiga. Tiba que sea plenamente. Un saludo. 네요. Pero que hacen o no. Cao. Tenemos la idea. Lo muy bien.